¡Ey! ¡Qué pastelaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Cádiz Y vamos a continuar, estamos en septiembre y estamos ya con la temporada inicial, ya lo sabéis Tuvimos tres partidos ya en el episodio anterior, una victoria, un empate y una derrota La verdad es que el comienzo no ha sido el mejor ni muchísimo menos También hemos tenido la lesión de Álvaro García, nuestro mejor jugador Esa es la suerte que tenemos, ¿vale? Esa es la suerte que tenemos Cuando se nos lesiona, nuestro mejor jugador y no por poco tiempo, ¿no? Si no recuerdo mal, eran cuatro meses o algo así, ¿no? Vamos a comprobarlo Pero si ya os digo yo que cuatro meses o algo así era Eh... sí, efectivamente, tibia fracturada 100% recuperada en cuatro meses, pues nada, es lo que hay, es lo que nos ha tocado Y como veis ya hay cambios en el equipo, ¿vale? Está Bel Ruiz como titular También está Campings y Soriano, ¿vale? Los tres van a pasar a ser ya titulares, ¿vale? Y... bueno, Samper también tiene ya más media que tiene en C que José Mari Pero de momento Samper va a quedar fuera, ¿vale? Ya iremos metiéndolo poco a poco También, Jono, un jugador que me ha gustado muchísimo Y que va a tener muchísima más participación en el equipo Ya os lo aviso De hecho, lo voy a poner aquí por Álvaro García Total, Álvaro García no va a jugar Y Jono, como digo, jugador bastante interesante, ¿vale? Me ha gustado bastante y... va a tener, va a tener minutos, ¿eh? Va a tener minutos y creo que puede llegar a ser un jugador importante como revulsivo Nada más, ¿vale? Vamos a comenzar con el episodio de hoy Tenemos, eh... o vamos a tener tres partidos, como ya sabéis Y, bueno, pues el primero es este que estáis viendo, contra el Reus Vale, rival a priori asequible Vale, rival al que deberíamos ganar Por cierto, hostias Cláusula de Abdullah apagada Cláusula de Abdullah apagada Hay que renovar a este jugador, evidentemente Eh... nos están pagando muchísimas cláusulas, ¿no? Aquí en este... en este modo carrera, ¿no? Y... no sé, me sorprende bastante Vamos a intentar renovar a Abdullah, ¿vale? Para quitarle esa cláusula de dos millones que tiene ahora Y no se vaya ¿Cuál es la importancia de este jugador? Ocasional ¿Importante quiere? Bueno, rotación Importante, pues nada, pues le vamos a poner importante porque Parece que no va a renovar por menos que eso Eh... años de contrato Vamos a intentar firmarle cinco Quiere firmar dos Eh... vamos a intentar que sean tres, por lo menos Y ahora de sueldo Dímelo tú, porque yo no sé qué sueldo voy a ponerte No quiere cláusula Perfecto, yo tampoco quiero cláusula Vale, me dice el sueldo Pues ya está, aceptamos eso que nos dice Y sin problemas, Abdullah, renueva con el equipo, ¿vale? Eh... nos olvidamos ya de esa cláusula apagada Y continuamos Con nuestra andadura por la liga Un, dos, tres Partido contra el Reus Evidentemente vamos a jugarlo, ya sabéis Eh... bien, sí, venga, vamos Eh... leyenda, cuatro minutos, espejado Partido a las nueve Ahí no va a haber sombras ni de coña Y en principio no voy a hacer ningún cambio en el once, ¿vale? Vamos con esto Y... poco más Álvaro García que sigue lesionado, ya lo sabéis Y el resto... el resto está bien, tío El resto son los que tienen que estar Y nos vamos a enfrentar al Reus con esta formación Con este once Y... con Abel Ruiz como titular, ¿no? Abel Ruiz titular Eh... también Campins en el lateral derecho Eh... Soriano en la portería Vamos a... vamos con un buen once, ¿vale? Para enfrentarnos al Reus Y a ver si somos capaces de ganar Bueno, estamos en el Town Park Eh... el conocidísimo estadio del Reus El Town Park Sí, por supuesto Eh... no, ni de coña Y nada, nos vamos a enfrentar al... al Reus En este cuarto partido de la Liga 1-2-3 A ver si conseguimos, por fin Nuestra segunda victoria Salva... salva Soriano, tío Salva Soriano, joder Acabo de marcar el Reus Con pases de la muerte Es que parece que la máquina Solo sabe marcar con pases de la muerte, tío Es que me parece Eh... completamente increíble De verdad Es... es... eh... Más asombroso ¡Vamos, joder! ¡Toma ahí! Venga, márcame otra vez con pases de la muerte, tío Que es lo único que sabe hacer la máquina De verdad, tío Ha tirado dos veces, creo Y ahí ha metido Ha metido una Sí, yo creo que es la primera vez que tiro Pero... pero vais a comparar un gol con otro, ¿sabes? Menudo golazo de Abel Ruiz, tío Vamos, tío Empatamos antes de... Antes de acabar la primera mitad Bueno, pues acaba la primera mitad Con empate a uno, ¿no? Después de ese gol Con pases de la muerte del Reus Y ese empate que hemos conseguido Con ese golazo de Abel Ruiz Lo que decía El Reus ha tirado dos veces y yo una No hay más, la verdad Eh... Es que no puedo entrar en esa defensa De verdad, tío Está el Reus metido muy atrás Eh... No sale al ataque No... Y no puedo meterme, tío No puedo meterme por esa defensa tan cerrada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga ya, tío! ¡Qué tiro tan malo, por favor! ¡Qué tiro tan malo, tío! Pero, tío Es que no saben hacer una combinación de pases, tío Una combinación de pases cortos, tío Salva al Soriano, tío Salva al Soriano, tío Salva al Soriano Después de una jugada que viene De un fallo en un pase corto fácil, tío ¡Vamos, John! ¡No me lo puedo creer, tío! La parada que hace el portero en el 90, tío En la última jugada Tenemos el córner El córner es lo último, eh El córner es lo último Y si no, nos vamos a comer el empate Sankare Sankare no va a llegar a eso ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Va a saltarle más que Samper! ¡Va a saltar ese tío más que Samper, tío! ¡Va a saltar ese tío más que Samper! ¿Qué puede medir un 90? No sé cuánto medirá Samper, tío De verdad Vaya tela, chaval Es imposible, tío Es que con este equipo es imposible, tío Es que no saben ni dar tres pases seguidos De verdad Son muy malos, eh Son muy malos, tío En serio Son muy malos Es que en serio, tío Son jugadores muy malos Es que no puedo hacer nada con estos jugadores En serio El Reo es metido atrás Con la doble línea de cuatro Que estáis viendo ahí Y mis jugadores que no dan tres pases seguidos Mis jugadores que no dan tres pases seguidos No son rápidos No tienen buena técnica Y es que no tienen nada, tío Es que no tienen nada estos jugadores Es que... Es muy complicado, tío Es muy complicado Es que estos jugadores no saben hacer nada Es que no saben hacer nada Es que son muy malos, tío Son muy malos, tío Es que no entiendo que unos jugadores Así no sepan dar tres pases seguidos Bueno, no saben dar tres pases seguidos Aquí en el juego En la vida real seguro que sí En la vida real seguro que sí Pero aquí en el juego no saben dar tres pases seguidos Es increíble, la verdad, tío Que estos son jugadores profesionales, tío No sé por qué el FIFA los hace tan malos No sé en serio Por qué los hace tan malos, tío Unos controles que me estaba haciendo Abel Ruiz En este partido, tío Que se le iban larguísimo los controles, tío No era capaz de hacer nada Nada, no era capaz de hacer nada Lo que está claro Es que voy a cambiar la formación Voy a cambiar la formación, vale Abel Ruiz Bueno, Abel Ruiz Generar un delantero ahí solo No, es que no puedo con un delantero ahí solo Necesito dos delanteros, vale Y la que he estado usando es esta La 4-2-2-2 Vamos a ponerla, vale Vamos a quitar a Alex Fernández Y vamos a poner a Barral de inicio Y tendremos a Jonah por ahí preparado Jonah no ha tenido malos minutos Ha tenido una ocasión clarísima Que ha fallado Como el partido contra el Sevilla Atlético Y nada, este jugador que está muy bien Pero no sé qué definición tiene Porque es que no metes una, crack 72 de la definición Pues no sé, no metes una No metes una con esos 72 de definición que tiene La verdad No sé No sé, tío Empate de nuevo Y se nos resiste Se nos resiste muchísimo esa segunda victoria Pero es que normal que se nos resista Es que no El equipo no da para más Es que el equipo no da para más, tío Mira que me había generado buenas expectativas La pretemporada y tal Pero claro, la pretemporada es un equipo bastante malo Y además estaban dejando espacios atrás El Reus ha encerrado Y el Reus ha vivido de las compras Ha vivido de las compras clarísimamente Estaba metido de atrás Con la goble línea de 4 Y ahí es imposible entrar Con jugadores que no dan más de 3 pases seguidos Con jugadores en condiciones sí Pero con jugadores que no dan 3 pases seguidos Ya me dirás ¿Cómo entro? En fin Claro, es que con defensas cerradas La única forma de entrar es que con posesión Y buscando el espacio Pero si estos jugadores no son capaces de dar 3 pases seguidos ¿Qué espacio voy a encontrar? No puedo No me da tiempo Fallar un pase antes En fin Vamos a probar con esta formación Desde el principio, ¿vale? Porque esta formación la he usado cuando he hecho los cambios Pero ahora la vamos a usar desde el principio, ¿vale? Jugando con dos puntas Con los dos MCOs Que realmente Lo voy a usar prácticamente de extremos Y a ver si con esto podemos hacer algo La verdad Pero muy complicado todo, ¿eh? Jugamos en casa contra el Nastic Y a ver si con ese doble delantero podemos hacer algo más, tío Pero la verdad muy complicado todo Bueno, volvemos al estadio en medio Nuestro gran estadio Ya lo conocéis Para jugar el quinto partido de esta liga 1-2-3 Donde de momento llevamos una victoria Dos empates Y una derrota No estamos teniendo un comienzo fácil Y a ver si con este partido Podemos ganar Y podemos Darnos una alegría Joder Pero bueno, por favor Pero es que estáis viendo los pases, tío Es que estáis viendo los pases, tío Pero por favor, tío Pero es que como fallan esos pases Pero que es un pase a la X, tío Es un pase a la X Mirad el pelotazo que pega Y Abel Ruiz tampoco controla, no hace nada Es que así es imposible, tío Así es imposible, de verdad Otro pase a la X Que le he dado a la X ¿Veis a donde me han dado el pase? Le he dado a la X Tío Pero por favor ¿Habéis visto como se ha lanzado ese defensa, tío? Muy bien Tiran tiros perfectos Y los rebotes Mira, es que le cae al pie Es que le cae al pie el rebote Al pie le cae el rebote Perfecto Marca el Nastic En el primer truco que tiene Primer tiro del Nastic Gol Como siempre Toma Joder Vamos, tío Creo que es nuestro primer tiro también Pero, tío Hemos marcado, joder Hemos marcado un buen gol No hemos tirado porque sí Al palo Y le cae el rebote en el pie En el pie Que le ha caído el rebote Al jugador del Nastic Empatamos el partido A uno a uno Pero no es suficiente, tío No podemos vivir dos empates Tenemos que marcar más goles Y a ver si conseguimos ahora El segundo Muy buena, joder Muy buena La jugada de Salvi Sánchez Por esa banda derecha Y el centro que pone finalmente Para Abel Ruiz Que hace el segundo Madre mía ¿Habéis visto? Es que quiero que veáis la repetición Quiero que os fijéis en una cosa, ¿vale? A ver Quítate, a ver si se quita la celebración Mirad dónde tenía la línea, tío No sé, no sé Ahí, pero bueno En la jugada seguramente Lo habréis podido ver Que la línea defensiva del Nastic Estaba atrás No, lo siguiente De verdad Es que no puedo pillar una contra En la vida He pillado esta contra Porque el lateral ha subido Y he pillado ahí su banda Pero Es casi imposible, tío Pillar bien una contra Tiene la línea defensiva muy atrás Y a ver si ahora que van perdiendo Se vienen un poco más arriba Y encuentro más espacios Para coger más contras Así, ¿no? Vale, acabo la primera mitad Con 2 a 1, ¿vale? Creo que es la primera vez Que estamos ganando En este episodio Y espero que podamos Mantener la ventaja Hasta el final Pero ya veis Cada llegada de la máquina Es un gol Prácticamente Es que No sé, tío Tengo que defender A la perfección Estos 45 minutos Voy a defender con balón Y voy a defender No sé Intentando buscar Un segundo gol a la contra A ver si Se anima el Nástica a subir Y podemos Marcar a la contra ¿Qué recorte es ese, tío? ¿Pero qué recorte es ese? Tenía que tirar Vale, tenía que tirar Porque Abel Ruiz no subía Barral se había metido demasiado Y yo creo que la única opción Que me quedaba ahí ya Era tirar Y mirad el tiro El tiro más cerca del córner Que de la portería Oh, tío La jugadora buenísima, tío La jugadora buenísima Ojo ¿Qué es? Ah, es falta, vale No sé Pero sabía que iba a ser Saquer de puerta El córner Qué bien Hombre Me llega a marcar La segunda llegada Que tienen con ese tiro Y me había cabreado mucho Vamos No me lo puedo creer Tienza, tío El lateral había dejado el espacio Porque se ha ido con el Con Salvi Y, tío Se me había quedado ahí Todo el espacio Y Tienza a tirar ese tiro De mierda De verdad Espero, espero Espero que no nos haga falta Ese gol Para ganar el partido Qué bien Vamos Yona, 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 Yona Tío, como ha cortado Se pasa el defensa Ahora lo sé Pero estamos en el descuento ya Pita el árbitro del final Y ganamos Dos a uno El Nastic Bien Joder Bien Bien, tío Bien Nos estaba costando Muchísimo ganar partidos Y por fin Conseguimos nuestra Segunda victoria Después de empezar perdiendo No lo olvidéis Que hemos empezado perdiendo Después de este gol Que tiene tela Tiene tela el gol Ha tirado por tirar Ha tirado un tiro de la hostia Ha dado al palo Y el rebote le cae en el pie En fin Hemos ganado con un doble Tidal del Ruiz Jugador clave Sin duda Hemos tirado dos tiros a puerta Me da igual Porque hemos ganado el partido Vale Me da absolutamente igual Cosas que sacamos de este partido Mejor jugar con dos puntas Que con solo una Y también sacamos En positivo Que Que Abel Ruiz Es el delantero Principal del equipo Abel Ruiz Es el killer Es el que va a ser El delantero Bueno, está siendo ya El delantero más clave Del equipo Sin ninguna duda He recordado Antes de empezar ese partido Que yo había preparado Para este episodio Una formación con doble delantero Lo que pasa que no sé Se me había olvidado comentarlo Se me había olvidado por completo Así que esta formación La vamos a dejar como estaba antes Y ya está Era el 4, 2, 3, 1 Este abierto Lo vamos a dejar así Simplemente Pues bueno Tenemos la otra Y ya está Si queremos cambiar a la otra Lo cambiamos ese fuera Que para algo había preparado Lo que pasa que se me había olvidado Por completo Que había hecho yo esta formación Bueno, aquí la tenemos Es la misma Es la misma que acabamos de usar En este partido Lo que pasa que Bueno, pues Podemos cambiarla así de rápido Esto no está solo para hacer Formación titular y suplente De hecho No está para hacer formación Titular y suplente Nosotros lo usamos así Pues bueno Porque es más cómodo Pero esto está para tener Diferentes formaciones Y bueno Pues aquí tenemos el 4, 2, 2, 2 Que hemos utilizado en este partido Con el doble delantero El doble delantero Barral Abel Ruiz Que también nos ha funcionado Bien La verdad Bien He hecho en falta Álvaro García Clarísimamente Pero bueno De momento Hemos conseguido ganar Un partido sin él Espero que sean más Espero que sean más Partidos ganados sin él Por supuesto Tenemos ahora partido Contra el Valladolid Nos estamos acercando Ya a puestos de playoff Y Tenemos al Valladolid Después al Zaragoza Paraguay Que nos manda la oferta No vamos a aceptar selecciones ¿Vale? No No me apetece Aceptar ninguna selección Y si lo acepto Que sea una tocha tocha ¿Vale? Si no Si no No creo que coja selección Y tenemos ahora Este partido Contra el Valladolid Después al Zaragoza El Valladolid Este que nos han metido Aquí en medio El equipo no está mal La verdad No está mal físicamente Podríamos jugar ¿Vale? Podríamos jugar Con este once Si vamos a jugar Con este once ¿Vale? Vamos a jugar Con el equipo titular Digamos Voy a arreglar Yo el problema El problema es Álvaro García Claro Álvaro García Si que está aquí En este banquillo Digamos Pues vamos a meter A Eugenie Vamos a meter A Eugenie Y ya está En fin Vamos a ir Al siguiente partido Como estáis viendo ya Partido contra El Valladolid Uno de los mejores equipos De la categoría Sin duda Y vamos a ver Que tal nos va Pero el Valladolid Complicado El Valladolid Complicado ¿Cómo está el tema sombras? El tema sombras Vale El tema sombras está bien Leyenda Cuatro minutos Y a jugar A por nuestro tercer partido De este episodio Vale Último partido De este episodio Y a buscar No perder A buscar no perder De momento un empate Una victoria Vamos a intentar Ganar este también Y así pues bueno Sumaríamos Siete puntos en nueve En este episodio Cosa que estaría Bastante bastante bien A continuación Vemos aquí A los jugadores Calentando Para este partido Para este partido Este tercer partido Del episodio de hoy Sexto Partido de la Liga 1-2-3 Y contra uno de los más gordos En el World's Stadium Grandioso estadio No estamos en el En el José Zorrilla Que creo que es el estadio Del Valladolid Si no me equivoco Sino que estamos en el World's Stadium Para enfrentarnos al Valladolid Uno de los mejores equipos De la categoría En esta sexta jornada De la Liga 1-2-3 Qué buena Qué buena Tío Cómo le cae el rebote Aquí a Salvi Creo que es No Es Aitor García Cómo le cae el rebote A Aitor García Que mete El primero Tío Mete el primero Empezamos y ganando Contra el Valladolid No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Pero bueno Buen comienzo Y ahora A intentar Mantener la calma Y a buscar el segundo Oh Madre mía Salvi Salvi Se la ha tirado el muñeco Salvi ¿En serio se la has tirado el muñeco? Espérate Espérate que le ha jugado No ha acabado Sí, sí Sí, sí Se ha acabado Se ha acabado No, no ha jugado Le he dado para amagar Le he dado para amagar Tío Sé que no puede Sé que no puede hacer un nómago en el aire Pero el balonista Va a punto de caer No me jodas Tío A ver Madre mía Salvi la que ha fallado Tirándose al muñeco Con la jugada que hemos hecho Oh, tío Menudo de mano Por favor Al tiro de barral Y ojo Ojo que la jugada no ha acabado Ojo Madre mía Tío El pase No sé a quién iba Bueno, sí Sí sé a quién iba Pero era muy complicado Dárselo a ese Pita al final Pita al final Pita al final Y no es mal que pita al final Porque no teníamos al lateral Y se quedaba ahí un 3 para 3 Sí, más o menos un 3 para 3 En la contra Bastante peligroso Acaba la primera mitad Con 0-1 Pero podríamos haber marcado más Podríamos haber marcado más La que ha tirado Salvi al muñeco La que hemos tenido ahí al final Con el pase Que si hubiese llegado Había sido bastante peligroso Y como veis El Valladolid no ha tirado Estamos dominando el partido Completamente Contra el Valladolid Me parece Me parece sorprendente El partido que estamos jugando Muy bueno Y vamos a intentar Seguir así En la segunda mitad Y a ver si conseguimos El segundo gol Que nos dé un poco más De tranquilidad Vamos a ver Vamos Tío Lo bloqueo He hecho el defensa Vamos a ver Qué bien lo has hecho a él Qué bien lo has hecho a él Y qué mal he tirado Qué mal he tirado No, fallo mío Fallo mío Fallo mío Y fallo ahora En el defensa del portero Que se lía Y ese Eugeni creo Si no me equivoco El que marca el segundo La cago yo Y después la cagan ellos Y no se puede perdonar No se puede perdonar He perdonado yo Pero es que ha sido Perdonar yo Y perdonar ellos Y claro Yo voy ganando Y ahora voy ganando por dos Se le complica mucho El partido de Valladolid Nos ponemos con un 0-2 Minuto 75 Creo que lo tenemos hecho Pero no hay que No hay que fiarse No hay que fiarse Hay que mantener la calma Y hay que intentar mantener este 0-2 Que es buenísimo Sí, sí Ponemos a tocar atrás Ponemos a tocar atrás Que se acaba el partido Y ganamos 0-2 a Valladolid Victoria importantísima Victoria buenísima En este partido Y la verdad es que Ha sido clarísima la superioridad El Valladolid no ha tirado a puerta Es que solo con esto Ya podéis ver Que ha sido una superioridad Tremenda Siete tiros a puerta Nuestros nueve tiros totales Y el Valladolid dos tiros totales Y no ha tirado a puerta La realidad es que el Valladolid No ha tirado un solo tiro a puerta Y hemos sido justos Muy justos Vencedores de este Partido Campins MVP Ha hecho un buen partido Ha hecho He hecho un buen partido Campins Ocho de diez pases Cuatro de cuatro recates Y tres de cuatro entradas Sí, ha estado bien Campins Sin duda Eh... Hay Tor García Que se ha ido con su gol ¿No? Hay Eugenie Que ha sido bastante importante ¿No? Con esa salida Y con esa anticipación Ahí al defensa Y al porteo Después de la que han liado Quiero ver el gol repetido El gol este ha molado mucho El gol este ha molado mucho Primero la he cagado yo Eh... No sé He visto claro tirar raso Y no uno voy a quitar el raso Y después el defensa Que ha cogido el rebote Se ha encontrado con el portero Vamos a verlo repetido En cámara lenta El defensa que controla Se le va el control Para la portería Va los dos al choque Choca El portero vale defensa Que ha dado a lo muerto Y Eugenie Que se aprovecha de eso Para marcar el segundo gol No es el segundo gol Que nos ha dado ya la tranquilidad En los minutos finales 0-2 victoria Y la verdad es que Saldamos este episodio Con 7 puntos de 9 Oye Ni tan mal No ni tan mal En el anterior conseguimos 4 En el anterior hemos conseguido 7 de 9 No Eh... Estamos mejorando Estoy mejorando yo jugando Vale Porque no es fácil jugar Contra la máquina Estoy mejorando yo jugando Y bueno pues Los jugadores siguen siendo igual de malos Que en el primer partido Vale Yo en el primer partido me estaba quejando Y en el segundo también Me estaba quejando Que los jugadores son muy malos Y los jugadores siguen siendo igual de malos Lo que pasa que no sé Eh... Están fallando menos Igual ese partido es que tenía handicap o algo No lo sé En ese partido es que no daban 3 pases Tío Y en este pues Ha habido momentos en los que sí Han dado más de 3 pases No ha habido una jugada buenísima Que se ha quedado Salvi Delante del portero solo Jugada buenísima tío De combinación Pero poco más eh Poco más No hemos dado No hemos hecho mucho más sobre eso ¿No? Dani Romera quiere hablar De tipo que juega No sé El tipo que juega ese es el que Creo que debe jugar Ni más ni menos ¿No? Este jugador ¿Quién es? Es delantero creo Es delantero Tiene 67 de media Hostia Pues tiene 81 de velocidad Vamos a ponerlo por aquí tío Voy a quitar a Alex Fernández tío Porque Alex Fernández A mí no me termina de convencer A mí no me termina de convencer Y oye Pues Romera que tiene Esta velocidad Que yo no sabía que tenía esta velocidad Oye Puede tener minutos eh A ver Voy a mirar al resto de delanteros Por si acaso Por si tú pudieses entrar 69 de velocidad no 77 tiene este Hidalgo Moja 89 de velocidad Pero bueno Pero por qué no estoy poniendo Yo a estos jugadores Yona que Yona que Yona que no está mal Pero tío Yona que no Que no metes una Es que no mete una tío Y Toro Toro no tiene velocidad Pero estos dos sí tío Moa y Romera Tienen bastante velocidad Oye Podríamos probarlos En el siguiente episodio ¿Por qué no? Sacarlos como revulsivos ¿No? Al final Jugadores con esa velocidad Igual no te valen como titulares Porque no tienen muy buen tiro No tienen buen nada Pero Como revulsivos Pueden ser bastante Interesantes Vamos a ver cómo está La tabla de goleadores Está Abel Ruiz el primero Sin duda Con cuatro goles ¿No? Está siendo nuestro líder Y Y eso que no ha sido titular En todos los partidos Pero bueno Ahora sí Ella yo creo Va a ser titular indiscutible Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau